La fauna local ya empieza a sentir los estragos de las quemas indiscriminadas en el humedal de Berlín. Los habitantes de esta zona del occidente de la capital cordobesa señalan que casi a diario ocurre una deflagración en esta extensa área. Vecinos del sector aseguran que han encontrado a varias especies nativas muertas, icotejas, ranas, iguanas y recientemente un puerco espín o erizo con quemaduras buscando refugio y huyendo del fuego. Pese a que la Corporación Ambiental CBS y la Policía Metropolitana tienen conocimiento del caso y se realizan algunos patrullajes en el lugar. Las quemas persisten, denuncian los habitantes de los barrios vecinos al humedal, afectados además por el denso humo. Casi a diario se puede observar una nube de humo sobre los barrios aledaños. La gente debe salir de sus viviendas. Es injusto que se diga que en el sector hay vigilancia permanente cuando en realidad los incendios no han cesado, dijo a Noticias La Razón una fuente consultada. Las quemas son provocadas, sin embargo, las autoridades no han podido identificar quiénes son los responsables. Hasta el momento no hay capturas reportadas por este daño ambiental.